¡Hola! Soy la Cata. Apuesto a que crees que la ciencia es aburrida, como estar en el escritorio y solo copiar datos y fórmulas desde la pizarra. Te invito a descubrir que la ciencia es vida y es bacana, con experimentos simples que puedes hacer en tu casa. Ven a conocer la alegría de la ciencia. Junto a mis amigos Jaco y Yuri, conoceremos en 10 episodios cómo la ciencia está presente en todo lo que nos rodea, como paneles solares, termómetros, brújulas, hornos solares y mucho más. Acompáñanos y sé parte de la alegría de la ciencia.